La persona que compuso esta canción no es un guitarrista porque fue guitarrista en la zona de campo, Oscar Aguirre se lo compuso aún a su exnovia ahí con la que terminó un poquito muy abruptamente pero tuvo un cierre feliz, un final feliz de su historia porque actualmente es su esposa y, bueno, tiene cuatro hijos, ¿no? Tiene ya como... ocho años de pasado, ¿no? ¿Solíamos años de visto? Solíamos pasar las tardes imaginando lleno a dudas Buscando la manera de bregar el tiempo cuando estábamos hoy Y escuchar tu voz en mi canción Tus sueños serán parte, parte de los dos Mi sueño recorda cuánto estoy tan solo Dijando que el tiempo se apudre de mi mente Y que el sonido de silencio ocupe tu lugar No te Klein, tú, no es un desafío No me desplazar, lo que no Mountains To me la manuten va a olvidir No,no,no,no,no,no Tener que comprender que eres parte, eres parte de la gente Será tu luz, será tu voz, la que se escucha en el silencio Hoy soy prisionero de tu tiempo Será tu luz, será tu voz, la que se escucha en el silencio Hoy soy prisionero de tu tiempo Yo te miro diferente y no como antes Yo te miro, siempre existes en mi mente Y nada es igual Y lo que fue, es lo que extraño Lo que me cuesta, lo que me duele Olvidar, olvidar, olvidar Será tu luz, será tu voz, la que se escucha en el silencio Por eso soy prisionero de tu tiempo Será tu luz, será tu voz, la que se escucha en el silencio Por eso soy prisionero de tu tiempo Será tu luz, será tu voz, la que se escucha en el silencio Será tu luz, será tu voz, la que se escucha en el silencio Por eso soy prisionero de tu tiempo Será tu luz, será tu voz, la que se escucha en el silencio Gracias